El territorio indígena de Cabagra, situado en el Cantón de Buenos Aires, presentó el pasado jueves 1 de febrero de 2024 un proyecto de ley para la creación del Distrito X del Cantón de Buenos Aires, denominado Cabagra Expediente Nº 24152. Esta iniciativa es impulsada por la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Cabagra, con el apoyo de colectivos y organizaciones que han considerado la importancia de convertirse como distrito, esto con el fin de garantizar mayor inclusión en las dinámicas cantonales, en especial respecto a la participación en los procesos de distribución de recursos y política en los espacios de toma de decisiones dentro de las estructuras del gobierno municipal. Se trata de un acto de reivindicación política y de acción afirmativa por el impacto y el beneficio a los pobladores de este pueblo indígena. El proyecto ley fue un esfuerzo de trabajo en coordinación con el despacho de la diputada Sonia Rojas y el apoyo a los distritos de Poterero Grande y Buenos Aires que brindaron su anuencia para su gestión. Cabagra espera con optimismo que dicho proyecto avance por la vía de la aprobación según el debido proceso legislativo.